Compartimos imágenes de la cena del Día del Periodista. Finalmente logramos reunir de nuevo a la familia de prensa de Corrientes en la Casa del Periodista, la casa que siempre tiene las puertas abiertas, felices porque pudimos lograr de nuevo realizarla con mucho esfuerzo, con mucha colaboración de gente que nos dio una mano muy grande. Y bueno, nada, festejar con los colegas, festejar con todos, saludarlos por el Día del Periodista y felices de tenerlo en la casa. Con muchos logros en este año 2013 ya. Sí, la verdad que sí, un balance a mitad de año, un balance altamente positivo. Bueno, hemos logrado que Corrientes tenga nuevamente un secretario general en federación. Dejamos representación local también con una comisión directiva armada que estuvo trabajando para esta fiesta. Y a nivel internacional, bueno, Argentina logró conservar un puesto muy importante en la Federación Internacional de Periodistas en un congreso bastante duro donde Argentina no entraba entre los mejores puestos. Pero revertimos esta situación, logramos conservar una candidatura en Consejería de Federación Internacional, lo cual implica para Argentina que bajen mejores proyectos de capacitación, para poder bajar a las provincias con mejor capacitación, más trabajo y demás. Vos estás con nuevas funciones en Buenos Aires desde el mes de marzo. Sí, desde el 15 de marzo cambió la conducción de federación. La lista que me llevaba a mí como candidato de secretario general fue la ganadora por el 63% de los votos. Y bueno, empezamos a trabajar para reorganizar la estructura de federación que estaba bastante dañada, con sindicatos que estaban casi prácticamente desaparecidos. El nuestro inclusive que está peleando por la personería gremial que se activó, hace dos años se activó, gracias al trabajo de la comisión directiva. Y hoy podemos decir que estamos muy cerca de lograr la personería que nos debemos hace más de 30 años. Y hoy nos debemos este festejo, así que a festejar. Sí, ciertamente. Así que saludo a todos los periodistas en el Día del Periodista y a festejar.